La séptima jornada de Londuras, actívate por primera vez en todo el país, puso a unos a correr, otros montaron sus bicicletas, bailaron y jugaron al fútbol, pero nadie se quedó sin hacer ejercicio. Como se tenía previsto, la Honduras activa que resultó un éxito en los 18 departamentos del país, donde se promueve la importancia de hacer ejercicio, mejorar la salud y que las familias disfruten de los fines de semana en los diferentes sitios turísticos de Honduras. El presidente Juan Orlando Hernández esta vez se desplazó a la cuenca del río Cangrejal de la Ceiba Atlántida, donde resaltó que con solo 30 minutos de ejercicio diario se puede evitar peligrosas enfermedades como la diabetes, problemas cardiovasculares, sobrepeso y la obesidad. La diversión contagió a miles de personas en ciudades como San Pedro Sula, El Progreso, Comayagua, Roatán, Puerto Lempira, entre otras. En la capital arrancó con una maratón de 12 kilómetros que recorrió los bulevares, Comunidad Económica Europea, Fuerzas Armadas, llegando al Boulevard del Norte, donde los corredores y ciclistas descendieron nuevamente al obelisco. El ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Roberto Cardona, indicó que la actividad fue un completo éxito y aseguró que se mantendrá durante todos los fines de semana. ¡Suscríbete al canal!